Al otro lado de la sala, Pato, qué gusto verte, besos grandes para ti, bienvenido a nuestros modelos, doctoras, cómo están, bienvenidas, bueno, el día de hoy, ya saben, nos acompaña Pato Albuja, gerente, bueno, ha estado también involucrado en esto, en la clínica de Redux, y es el representante, quien nos mostrará el proceso rápido, el rápido de poder, este, quitarnos las arrugas. Así es, Gaby, y amigas, televidentes y amigos, hasta que llegó la fórmula y el secreto para corregir esas ojeras, y hombres y mujeres se pueden realizar este procedimiento, el día de hoy estamos con Lázaro, un paciente hombre que se va a realizar esta corrección fastidiosa que se presenta. Ojeras que también puede ser que te disminuyan las arrugas. Así es, normalmente, mira, la ojera siempre se presenta con hundimiento, con coloración, y muchas veces las bolsas parpebrales que son fastidiosas y que ya debemos someter a una cirugía plástica, pero el caso del día de hoy de Lázaro tiene un hundimiento, una coloración oscura, que la vamos a corregir con un producto que se llama ácido hialurónico. El ácido hialurónico, como nosotros estamos viendo en pantalla, es un producto que permite estimular la formación de colágeno, de elastina en la zona donde vamos a trabajar, y por ende, Gaby, va a amenorar la coloración que se presenta en la ojera, y sobre todo va a rellenar el hundimiento que también existe. ¿Sabes qué? Yo siempre que veo a los pacientes aquí, yo no puedo decir que no hagan ni siquiera hagan. Entonces yo digo, les pregunto después, que salimos del aire, y me dicen, no, Gaby, la verdad es que no nos duele nada. ¿Cuál es el valor, cuál es el precio para que el público se motive? Mira, los beneficios son espectaculares, preste atención, porque desde los 200 dólares puede usted corregirse las ojeras, hasta 600 dólares como un procedimiento quirúrgico. Este procedimiento realmente estamos en promoción solamente para la gente que está viendo en contacto. Desde 200 dólares usted va a realizarse la corrección de ojeras y va a poder eliminar ese problema. Yo siempre hablo de problema porque ya se convierte en algo fastidioso en el paciente. Te voy a hacer una cosa, Pato, para nosotras las mujeres es un poquito como que, ah, me pongo el cubrojeras, y aún así a veces no tapa, pero los hombres, ¿cómo te la tapas? No hay cómo, y tú sabes que el maquillaje se ve artificial en un hombre. Total. Este producto va a estimular la formación del colágeno, de la elastina, y lo más importante es que tiene una duración de 9 a 12 meses, que eso es lo mejor, porque durante ese tiempo usted va a poder tener una ojera muy bien nutrida y corregida. O sea que solamente poniéndome una sola vez, el tratamiento me va a cubrir 9 meses. De 9 a 12 meses, que es lo más importante. En muchos pacientes que tienen un muy buen metabolismo, una muy buena formación de colágeno y elastina, el producto puede durar hasta 12 meses, que eso es formidable. ¿Tenemos que empezar a dormir menos? ¿Tal vez puede ser? No, de hecho no, este producto lo único que requiere es la hidratación. Usted tiene que ingerir bastante líquido para que este producto estimule la formación de más colágeno. El ácido hialurónico, por ende, retiene moléculas de agua. Y al usted ingerir líquidos, pues obviamente va a ser ese efecto de relleno y va a ser ese efecto que queremos lograr en la ojera. Comuníquese con nosotros, ahora mismo están saliendo en pantalla los números telefónicos, 099-4036-202. Tómense una selfie en este momento, envíenos su imagen para poder asesorarle. Asesores especializados le van a guiar, Gaby. Quiero que le vuelvas a contar al público qué es el ácido hialurónico. Es un producto que retiene moléculas de agua, por ende va a generar un efecto de relleno. Este producto reticulado va a jalar agua y por ende va a permitir que ese hundimiento que se genera en la ojera, pues prácticamente se corrija hasta un lapso prolongado de 12 meses. Mira, ahora estamos viendo en pantalla cambios increíbles. Ese hundimiento se corrige en mujeres y en hombres, que esa es la ventaja que le da esta línea de productos. Mira, es un producto biocompatible con el cuerpo. Al ser a base de agua no es un producto químico, es un producto 100% certificado, es un producto europeo. Le invito a que se comunique con nosotros, 099-4036-202. O síganos en Instagram, arroba Reducilica. Mira, hombres también se pueden corregir y pueden obtener cambios realmente considerables. Perfecto, ya sabes, recuerda el precio, por favor. Desde los 200 dólares usted va a acceder a la corrección de ojeras con este producto que realmente es fabuloso. Me quedo sin palabras. Pato, muchísimas gracias, gracias a Reducilica. Usted, amigo mío, ha quedado regido. Aquí se va, por favor, a conseguir esposa. Está divino. Muy bien. Lo veo a Efraín con ganas, ¿eh? Gracias, Pato. De nada, Gaby. Chao, chao.